¿Cuándo vas a despertar y renacer en un mundo que se acaba? ¿Cuándo vas a despertar y renacer en un mundo que se acaba? Mira atrás, es eso que siento apagado por tu libertad Y un solo voz de una llena en la que debe respirar Todo se apugó y las mentes tardan Ya no lo siento, vivo diciendo mal Y sé que no hay nadie dentro tuyo Eres un cuerpo y nada más que puedo hacerte sentir No soy mi voz, pero solo cuento que soy Diferente a vos, yo solo intento creer No soy así, vivo yo Ya no terminan con el mismo final Y olvidarán de ser Su propia guardia ideal Siempre hablo Abrumando tus palabras deseadas Llevado en el diván Se viste a la señal Cumbres el velo y debajo no hay nadie Y sé que no hay nadie dentro tuyo Es un cuerpo y nada más que puedo hacerte sentir Desde aquí Desde aquí Desde aquí Cumbres el velo y debajo Casi te perdí Dormando tu sangre en vano Cumbres el velo y debajo ¡Vas a asedarte! ¡Así! Y sé que no hay nadie dentro tuyo Es un cuerpo y nada más Y puedo hacerte sentir ¡Pero es el yo! Es el yo que nadie podía ver Si me voy a morir Olvidando tu sangre, hermano ¡Pero es el yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!